Los Panamericanos Lima 2019 fueron el evento deportivo más grande del que he sido parte la manera en la que la gente respondió y nos apoyó durante esas dos semanas ha sido algo que yo nunca había visto poder compartirlo con mi familia, con mis seres queridos poder compartir esas experiencias con ellos lo hace una memoria imborrable en mí solo el hecho de ser parte de la historia de estos juegos era más que suficiente pero una vez que salimos a la cancha y recibimos el cariño, el apoyo de tantas personas yo creo que ahí fue donde me cayó la ficha de que ya habíamos ganado todo lo que venía después era un extra yo creo que los juegos cambiaron la perspectiva de las personas en cuanto a ver un deporte como un evento social estoy extremadamente honrado y orgulloso de haber sido parte de la historia y eso es algo que nadie nunca me va a poder quitar